Hay una de las efemérides que hay que decirla. ¿Cuál? Yo voy a dar el pie y después cuando le dé Mario Cáceres nos va a contar porque hoy es un día muy importante. Ok. Yo lo voy a decir, ¿eh? Dale, gracias. Lo digo ahora y Mario después la... La desarrolla. La desarrolla, ¿qué te parece? Ok, perfecto. Un día como hoy, 21, ¿no? 21 de agosto, 22 de agosto. 22 de agosto. Es el día. Es el Día Internacional del Folclore y el Día Nacional del Folclore Argentino. ¡Qué bueno! ¡Qué chévere! ¡Qué mejor, eh! ¡Qué mejor momento para celebrar que hoy! Yo creo que Mario eligió el día de hoy justamente por eso, me parece. Sí, me parece que sí. O todo se dio, el universo se dio como para que él esté con nosotros, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece si presentamos a Mario? Bueno, me parece súper chévere. Señoras y señores, a esta hora, a las 10 de la mañana, ¿yo hay 35? 10 de la mañana, 35 minutos. Vamos a presentar hoy, en el Día Nacional del Folclore y Día Internacional del Folclore también, ¿eh? A Mario Cáceres, integrante de la Mañanita Escuela de Danza Folclórica. ¡Eso! Muy bien, adelante y después le damos más. ¡Adelante, Mario! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Muy bien, paso por acá. Siempre es chévere recibir grandes amigos en casa. Un placer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Todo lindo? Ponte acá, ponte acá, ponte acá. Sí, paso acá. Bueno, ¿cómo estás? No, todo bien, Mario. Siempre un placer recibirte. Gracias, igualmente para mí volver a estar en este estudio. Hoy me acompaña Cintia, que es una querida compañera de la Mañanita también. ¡Buenos días! Pero desde que llegamos dijo, yo no voy a hablar. Pero acá Pablo y Naomi hacen hablar hasta las paredes. Es un poco como en casa, eso es lo que pasa. Sí. Estamos entre amigos. Bueno, supone que estamos en el living de casa y vamos a charlar un poquito y hablar un poquito sobre cultura, ¿verdad? Tal cual. Hola, Mauricio. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás? Bueno, salud, queridos paisanos. Encontrarnos es oportuno. Con qué gusto a cada uno les estrecharía la mano. Viviremos un momento ufano y de cordial simpatía. Y entre estas dos flores, al invierno de este día, le haremos parir la primavera. ¡Guau! Bueno, yo más o menos estoy de primavera, mira, ¿viste? De ahí viene de inspiración. Aún se moría por entrevistarte. ¡Ay, sí, Mario! Yo le voy a dar un 80% para que te entreviste ella. Bueno. Le voy a meter algún... Bueno, Mario, fíjate tú, ¿verdad? Día Internacional del Folclore y Nacional también. ¡Qué coincidencia, ¿no? Que sea el mismo día. En realidad, digamos, por un lado, el Día Internacional del Folclore tiene que ver con una investigación antropológica. No tengo en mi cabeza ahora el nombre del antropólogo, pero sí que en 1846 surge esta idea de promover o de investigar acerca de los orígenes, de las culturas, de las distintas tradiciones de los pueblos. Y, bueno, valga que la palabra folclore deriva del inglés que quiere decir sabiduría de los pueblos, ¿no? Y, por otra parte, es el Día Nacional en homenaje a don Andrés Chazarreta, uno de los grandes folcloristas argentinos. Bueno, no solamente autor, sino que, además, investigador, al igual que lo fue Juan de los Santos Amores, han recorrido el país rescatando de cada región, de cada rinconcito, las distintas tradiciones y costumbres de nuestros pueblos. Y mucho de lo que han hecho es plasmarlo en distintos libros para que los que veníamos después, en el futuro, pudiésemos aprender de ellos, ¿no es cierto? Claro, pero es una coincidencia hermosa también que hayan escogido, justamente, escogía. ¿Coincidencia? La verdad que sí, en este año sí coincidencia. Sí. Porque, bueno, por distintas circunstancias, la UNESCO, que es la que decide los Días Internacionales de la Cultura, ha ido cambiando, ha ido mutando, no solamente el Día de la Cultura, o el Día de la Tradición, o el Día de las Fiestas, simplemente acorde a determinados países y a determinadas circunstancias. O sea, no es algo estable. Ha ido mutando y, bueno, ahora quedó establecido como el 22 de agosto el Día Mundial del Folclor. ¿Coincidencia de que Mario Cáceres esté hoy acá? ¿Con Cintia? Con Cintia y coincidencia, sí. Y porque, además, habíamos propuesto traer otras cositas de flamenco, y además, ahora que te vemos con los abanicos ahí, ¡ole! Nosotros hacemos de todo un poco. Con Cintia estamos en la mañanita, junto a la profesora María Elida Pelayo, que es la que, Pelayo, que es quien nos enseña las danzas folclóricas argentinas. Ahora Cintia te va a contar un poquito lo del abanico. La peineta, la despistaste, porque vos dijiste, los chicos usaban peineta. Claro. En realidad, lo que hace opción es que las infancias, las niñas, las niñas, como vestimenta colonial, eran las que usaban las peinetas. Claro, claro. Y bueno, además de eso, bailó flamenco con Anaí Ortega Paiva. Después vamos a mirar alguna cosita, porque Mauricio es un capo, tiene de todo. Ha bailado con nosotros también, algunas rumbas flamencas. Ustedes no saben lo que hacemos. Ah, no, esa parte de Mauricio no la conozco. Esa parte no la conozco. Así que bueno, Cintia les va a contar un poquito. A ver, Cintia. No, el abanico montaban por 1800, traí. Y eran mujeres, ahí está bien. Lo usaban las chicas para bailar danzas muy de salón, muy clásicas, todo muy... Contaban también que había, se lo usaba para dar mensajes. Ah, sí, con el abanico. Con el abanico, sí, daban mensajes. Como que de repente le gustaba un chico y con el abanico podía ir. Claro, exactamente, daban mensajes, se tapaban la cara, cosas así. Ah, yo pensaba que era por el calor. También, sí, sí, también era por el calor, sí. Pero también lo utilizaban para dar mensajes, como que si estaban interesados en el chico. Claro. Es como la danza folclórica argentina. Yo veo, ¿verdad?, que hay como cierta mirada, ciertos toques, ciertos gestos que hace el hombre, como que está cortejando a la mujer, ¿me entiendes? Y eso me encanta, eso me fascina tanto porque es como seguir una historia, ¿no?, que tiene un final feliz. O sea, porque siempre el hombre termina conquistando a la mujer en ese baile. Siempre. Siempre sucede eso. Pero, Mario, en tu caso, ¿cómo es que tú apareces en el mundo artístico? O sea, ¿es algo que venió contigo? ¿Tú naciste así? ¿Hay artistas en tu casa? Claro, bueno, en casa, mi bisabuelo, ya era escritor y guía. Ok. La gran diferencia entre mi bisabuelo, mi abuelo, mis tíos y yo, del lado materno, es que ellos por ahí hacen lo que es el floreo de milongas. El floreo de milongas es cuando un payador está cantando o está recitando su improvisación. El floreador le da un matiz con alguna décima, alguna sextilla, un tipo de verso breve, simplemente de modo decorativo, digamos. Ok. Posteriormente, mi abuelo Mario escribía, porque lo nuestro es muy gracioso, somos Mario, Marcelo, Marcelo, Mario, Mario, Héctor. Ah, puro Mario. Así hizo toda la familia. Yo a mi nene le puse fraín como para cortar un poquito ahí. Bueno, la situación es esta. Mis tíos también son folcloristas, son músicos del folclore. Y bueno, cuando tenía 15, 16 años, me invitaron una vez a una tanguería. Ok. Entonces, había sucedido, como puede pasar en cualquier evento, que el señor que iba a presentarse retrasó. Ay, Dios mío. Ese momento de la vida que te toca y te tiene que llegar. Entonces, el intendente de esa comunidad de General Conesa estaba como nervioso, ¿no? Porque no había quien comenzar el evento. Entonces, mi tío dice, este va a empezar. Así, pero sin nombres. Claro. Este va a empezar. Y bueno, digo, yo me largo. Y me subieron al escenario y desde entonces, desde los 15 años que estoy presentando, no solamente lo que tiene que ver con el tango, el folclore, los distintos eventos. Entonces, de alguna manera autodidacta, ¿no? Porque no he hecho más que algún cursito, algún taller de locución. Pero fuera de eso, no he tenido una preparación. Sí, en la docencia, en otras áreas. Bueno, la docencia te prepara para eso. Pero claro, también. De todos modos, los pingos se ven en la cancha. Y sí, totalmente, es así. Vos sabés que estaba pensando en esto que hablabas de la gestualidad en la danza. Permitime, por favor, tu abanico. En el caso del abanico, la apertura, después las profes de flamenco lo van a explicar mejor. Cuando había una señorita que pretendía, era como que el amor es para vos, para mí, para vos, para mí. Ah, tenía, tenía un lenguaje. Y si era casada, si era casada, seguía. Se casaba. Claro, porque vos, permiso, me voy a mover, ¿eh? Vos pasabas y hacías la galantería con la señorita. Y la señorita se escondía detrás del abanico. Ah, y ya el tipo sabía ya si era soltera, si era casada. Claro. Entonces, después, había otro tipo de código que tenía que ver con el horario. ¿No? Ok. Porque, no sé si se usaba en España, pero acá en las colonias sí se usaba. Que tenía que ver con el horario. La señorita, voy a mover el micrófono. Ajá. La señorita indicaba a las doce. Ah, ¿cómo? A las doce. A las diez. Ajá. ¿No? O a las dos de la tarde. Iba moviendo el abanico siguiendo las agujas del rojo. Claro, claro. Y de pronto, si había alguien observando, mamá, papá, que siempre estaban ahí, era el gesto de ojito, ¿no? Ay, no, 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 era todo un arte. Bueno, buenísimo. Era todo un arte esto. Del arte folclórico, permiso, me voy a desvestir en radio. ¿No había visto? ¿No había visto? Es un WhatsApp de antes. Claro. Sería el WhatsApp de antes. En el caso del pañuelo, las profes de folclore me van a retar. Pero pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cuando se refiere al amor, al sentimiento. En la samba, ¿no? La samba hace este tipo de movimientos, hace el arresto para sujetar a la señora. Hoy me puso esto acá, entonces yo tengo que hacer malabares. Ahora también te tengo. Ahí va. Entonces, cuando viene haciendo la danza, el caballero pasa por detrás de la dama, el pañuelo. El pañuelo. Y es como que la acerca. Y la acerca. Eso me encanta. Muy sensual. Hay muchas cosas. Cada danza tiene su simbología. Claro. Y en el caso de las danzas que bailamos nosotros, no todas son danzas de pareja sujeta, que se agarren. Puede ser el chamamé, puede ser algún polqueado, ¿no es cierto, Cintia? Después tenemos muchas danzas de salón. Las danzas de salón, a veces, son tomadas de pareja. También danzas de cuatro, también nosotros, en el segundo año, este año. Tenemos muchas danzas de grupos y de cuatro. Muy lindas todas, muy elegantes, vamos a decir. Pero de afuera uno lo ve fácil, por ejemplo, bailar la samba. Uno lo ve y es una cosa preciosa. Pero aprenderla a bailar. Aprenderla, claro. Una cosa tan... Quisiera tenerla bien desmenuzada. Claro, claro. Y creo que eso sucede en todas partes. Porque Venezuela también tiene una vastísima variedad, ¿no? Depende el sitio donde estés, entonces hay una danza que representa ese estado. Igualmente pasa aquí, ¿verdad? Y eso. Pero me encanta la diversidad también, ¿no? Ustedes ahí mezclan todo. O sea, es como una remembranza de todo el folclor, ¿verdad? Hecho en un momento. Por ejemplo, ayer, no. Antes de ayer estuve yo en la previa del inmigrante. Y había una pareja, ¿verdad? Que, bueno, que expuso ahí toda una historia a través del baile. Y yo lloré. O sea, eso a mí me tocó tanto. Lloré tanto que yo decía, Dios mío, ¿cómo la cultura te puede atraer de esa manera? Y yo no soy de aquí, pero yo viví una historia. Creo que hay una lectura en los mensajes. O sea, en cada danza hay un mensaje. Claro, claro. Que a lo mejor no es un mensaje con palabras. Exacto, es un mensaje así. Es un mensaje que seguramente va a ser. Impresionante. Impresionante. Una de las danzas que observamos era el cuándo. ¿No es cierto? El cuándo es una danza también, bueno, de aquellas épocas coloniales. Porque esto hay que evaluar bien el momento. De 1776 para acá, nosotros ya éramos el virreinato del Río de la Plata. Entonces, con eso de la colonia española, muchas de nuestras danzas eran más de salón, más elegantes. Claro. O, digamos, mucho tuvo que ver la influencia del general San Martín también. Bueno, ellos aprendían sus danzas en Europa y traían y las compartían tanto con la soldadesca como con los pueblos. Ustedes tienen que pensar que el general San Martín también estuvo al frente del gobierno en el Perú. Entonces, mucho es de eso que tiene que ver con el minué o el minueto, según la región de Europa lo trajo para acá. Entonces, esas danzas tienen mucho de sentimiento, de emoción. Y después otra cosa importantísima, importantísima, y se ha hecho hasta hace muy poco. En otras épocas se hacía la presentación en Sociedad de las Señoritas, ¿no? Cumplían 15 años y se hacía... A mí me hicieron la presentación a la Sociedad. Imagínate, yo, ¡ay, qué vergüenza! ¡Bien! ¡Qué pena! Claro, bueno, hay países que lo han mantenido. Sí, sí. En otros lugares han cambiado los nombres, como el cumpleaños de los 15, la fiesta de los 15. La situación es que se hace la presentación de la niña porque en aquellas épocas era tiempo de merecer, como quien dice. Claro, sí. Entonces, la señorita tenía que saber bailar, ser bien elegante, tener postura, ¿no? Y en el caso del caballero también debía estar adecuado a esa situación. Por eso San Martín le enseñaba a sus soldados a bailar. San Martín era un capo total en todo, o sea, al viento. Sí, sí, es una verdad de San Martín. En todo. Tenemos un audio. Bueno, a ver. ¿Escuchamos? No escucho, pero... Muy bien. Pero antes, ustedes trajeron algo para bailar, ¿verdad? Algo vamos a hacer para bailar. Ah, cuidado, porque no, 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 de aquí no se va nadie sin bailar. Es más, yo quisiera que ustedes dos nos enseñaran a nosotros dos por lo menos algún paso básico que podamos acompañar en algún momento, en algún evento, qué sé yo, no sé qué, para poder aprender, Mario, ¿te parece? Bueno, cómo no. Bueno, chévere. Ahí estaba mirando que además estuviste con Camila, con Valentina. Sí, sí, sí. Ellas son grandes bailarinas de folclore también. Con Luis Ullarbide también. Sí, sí. También con Daniel Bogado y toda esa gente. Vamos a ver. Hola, buenos días. Bueno, este es un mensaje para Mario Cáceres. Primero felicitarlo, decirle que lo quiero mucho, mucho, mucho y que lo felicito por toda la trayectoria que está teniendo en todo lo que es su trabajo. Y desde ya agradecerle también toda la difusión que hace del arte flamenco, no solo en Concordia, sino también en otras ciudades. Y que nada, esto recién empieza, como yo te digo, Mario, el flamenco es un camino de ida. Así que bienvenido a este mundo y felicidades, un beso grande. Anaí Ortega. Anaí Ortega. Muchísimas gracias, querida maestra. Bueno, vos decías recién, no sé si se usa el abanico en las danzas folclóricas argentinas. Y sí se usa. Sí se usa, sí. Y el flamenco, hemos heredado mucho de eso. Fíjense que una de las danzas de la región del centro de Argentina, por ejemplo, es la Jota Cordobesa, que también está la Jota Sureña, tanto lo han cantado los hermanos Verbel, don Marcelo Verbel. Bueno, esa Jota viene de la Jota Cordobesa de España. Es una herencia de todo eso. Vimos otras danzas que en otro momento charlaremos. Y sí, es que mira, Mario, ven acá, yo te quiero comprometer. Estar aquí públicamente. Tú no puedes venir una vez a la semana. Ya me lo había dicho, puedes venir una o dos veces a la semana. Ay, sí, porque sería muy lindo, ¿verdad? O sea, que podamos aprender muchísimo de ti. Bueno, hay que aprovechar esos recursos. Bueno, muchas gracias. Hay que aprovechar esos recursos y además que hay muchísima gente de aquí de Concordia que no sabe ni N de folclor. Y sería una buena oportunidad para saber. Por lo menos yo no sé nada, bueno, yo necesito aprender. Necesito. Ojalá. Bueno, vamos a hacer el intento. Bueno, vamos a hacer el intento. O por lo menos tú te grabas y nos mandas el micro, no sé, algo así. Ahí está. ¿Verdad? Para poder entonces. Eso sería más factible. Claro. Pero en cuestiones de tiempo. Exactamente. Claro. Hacemos necesitas. Bueno, siempre en horizontal. Te grabas algún micro. Y nos lo mandas Mario y nosotros vamos a pasar aquí todo lo mismo. Algo que me gusta de Concordia, que bien lo referías vos y de Entre Ríos en general, es que sabe bien aprovechar todas las danzas tradicionales argentinas, más allá que la de mayor referencia puede ser todo lo que tiene que ver con la música litoral. El chamarrita, el chamamé, ¿no es cierto? Hay otras tantas danzas. Pero algo que no hay que olvidar, y vos en Inmigrantes los podrás ver, es que muchas de nuestras danzas también tienen origen en los pueblos africanos y sus afrodescendientes continúan con esas danzas. Bueno, por cuestiones de vecindad con el Uruguay, escuchamos el candombe y sus derivados. Y es muy valioso recordar todo esto. De hecho, Mario, el tango viene de eso, de allá de esos pueblos africanos y todo eso, que trajeron todo. O sea, es todo un recuento impresionante cuando tú te pones a ver de dónde viene el tango, que nos los contó Wally aquí, por cierto. Y bueno, fue también una clase preciosísima. Y yo dije, o sea, ¿cómo yo me voy a imaginar que eso pudiera venir de África, de esos tambores, de los negros africanos? O sea, impresionante eso. Claro. Además, fíjate una cosa, como siempre el pueblo, desde la raíz misma, siempre busca expresarse. Siempre busca mostrar lo que siente, cómo se siente, ya sea en ámbitos políticos, económicos o sociales, siempre está tratando de manifestarse. Y en el caso del tango, en principio sabrán que se bailaba entre varones. Entre varones, sí. Porque era absolutamente prohibido y después empezó a difundirse, tanto que hoy es parte del patrimonio mundial. Así como lo es el chamamé. Y algo que pasaba en las sociedades pasado el 1800, porque en 1900 ya se viene una aristocracia y es más paqueta la situación. Entonces se empieza a tomar distancia de lo popular. La danza tiene que ser de salón, un vals, un minueto, la reverencia. Cintia después va a mostrar mejor la reverencia que yo, el uso de la pollera. Entonces todas esas cuestiones, en algún momento el hombre, por naturaleza, es sanguíneo. Y vuelve nuevamente a surgir esa inquietud de querer mostrar sus pasiones y su sangre. Entonces ese tango que estaba escondido en los arrabales o por ahí en algunos cabarets, en algún momento, después vuelve a salir a las calles. Y las señoritas de alta sociedad lo bailaban a puertas cerradas entre casas. Porque pasaba, sobre todo en Buenos Aires, que pasaba el de la vitrola. Ustedes no se acuerdan porque son señoritas, pero acá con el muchacho nos acordamos. Que pasaba con una caja que hacía el sonido de un tango. Entonces las señoritas se escuchaban afuera, y bailaban o tango, milongas y demás. Así que bueno, un poco lo que iba pasando en la sociedad. Qué lindo, Mario. Mario, citando lo que vos estabas diciendo, aquí me pongo a cantar. Al cortante de la viola. Ahí ya está contando, ¿no es cierto? Claro, bueno, ahí hay algo muy importante, lo que mencionás en presencia de dos mujeres. Nosotros hablábamos la otra semana del lenguaje del gaucho. Nos y nos y estas cosas. Situación, siempre se lo asocia al hombre por su brusquedad de trabajo y todo esto, con ser violento hacia las mujeres. No digo que no sucedía, que cada dos por tres ligaban un rebencaso, pero también sucedía que el hombre era muy dependiente de su mujer. Y era muy amoroso con su mujer. De hecho, José Hernández en Martín Fierro cuenta eso. Hay que leer Martín Fierro, hay que leer Martín Fierro. Donde dice, tuve mi pago en un tiempo, hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera. ¿Y qué iba a llegar al volver? Tan solo ayer la tapera. Entonces él cuenta que en un momento el juez de paz está haciendo el arreo de a montones, lo lleva a la frontera para pelear con los indios. Cuando vuelve, su mujer no estaba. Otro mal... Los tóxicos, hoy se usa mucho, ¿no? Un tóxico diría, ¿dónde se fue esta? Y empezar a protestar en contra de su mujer. Pero Martín Fierro explica muy bien y muy amorosamente, justifica de que ella tenía dos hijos para mantener, que debía acompañar el crecimiento de esos hijos. Entonces era una cuestión de lógica que por protección de esos hijos, esa mujer fuera a buscar otro nido. Entonces Martín Fierro, que es un gaucho, un gaucho bruto, como le decían, no hace más que alabar a las mujeres. Y fíjense otro. Don Orlando Veracruz, poeta santafesino, dice, yo tengo un oficio patrona, estrellero, trabajo en la noche celeste metal, hago un jazmín blanco, cintos milagreros, anillos novieros. Bueno, y en la estrellería, si usted pretende de un hijo costero, yo soy estrellero, si busca mi oficio, platero, mejor. Entonces va contando que él es bruto, porque su trabajo es bruto. Más allá de que en este caso es un trabajador de la plata, que tiene otra delicadeza, pero no sabe hablar con la mujer, porque es brústico. Pero si a usted le gusta el hombre, porque le puede dar mantención, le puede dar amor, él ofrece esa gestualidad. Claro. Así que bueno. Es una forma de hablar. Cintia, cuéntenos, Cintia, ¿qué hace usted? Yo soy maricula. Ajá, pero aparte, bueno, está con el folclore. Aparte, sí, desde el año pasado, desde el año pasado arranqué sin saber nada. Ajá, no lo viste, no lo viste. Ni siquiera el paso básico, nada. Ay, no tengo esperanzas, tengo esperanzas. ¿Lo viste? Él y demás me tuvo bastante paciencia. Es más, viene un poco de si a uno le gusta, si tiene esas ganas de decir lo hago porque me gusta, no se te hace difícil. Claro, claro. Se te hace más llevaderos, se te hace fácil. Estaba con la Zamba. La Zamba, qué rueda. Pero pasa que la Zamba tiene esa cosa que es muy sentimental, muy de transmitir. Claro. El sentimiento, muy expresiva, claro. Entonces eso es lo que lo hace un poquito difícil. Claro, sí, sí, es cierto. Bueno, bueno, no sé, hace un año, el año pasado arranqué desde cero, porque ni siquiera desde chiquita, nada. Lo máximo, lo más cerca del folclore era escucharlo a mi papá, escuchando la radio mientras trabajaba. Que se escuchaba, le gustaban mucho los chanchaleros, casprunes. ¿Vas una vez a la semana o varios días? Son dos veces a la semana. Y después en la semana practicás. Sí, sí, sí. Hay que estar, ¿no? Hay que estar, claro, claro. Pero lo que dice ella es importante. Hay que gustarle también. O sea, tienes que tener cierta pasión por eso, ¿no? Y bueno, y las ganas y la disposición de aprender todo esto. Más allá de lo que puedas tú perfeccionarte en un paso o en un gesto, tienes que estudiar, porque esto es un arte también, ¿no? Sí, sobre todo. Claro, también nosotros, aparte de la práctica, de practicar todo el tiempo las danzas apoyadas de la música. Tenemos un libro que nos muestra todos los pasos, toda la danza. Claro, buenísimo. De la historia, cómo surge cada danza, que también tenemos que estudiarlo para cada examen. Y bueno, ahora dentro de poquito tenemos un examen final. Ay, van a rendir esta gente. Vamos a ver, entonces. Bueno, chévere. Vamos a una pausa y vemos a ver qué nos regalan acá Mario con Cintia. Bueno. ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno, ya venimos. Vamos a ver, señor directorio. Sí, volvemos. Celebrando lo que es el Día Internacional y Nacional del Folclor. Y nada más y nada menos tenemos aquí a un grande del folclor aquí en la ciudad de Concordia. Es Mario Cáceres, que viene acompañado de Cintia. Bueno, les comento algo. Ellos nos van a hacer una demostración de lo que es una chacarera, ¿cierto, Mario? Bueno, y nos van a explicar los pasitos básicos. Luego, entonces, ellos van a hacer ahí el bailecito. Y luego venimos Pablo, vete y yo a hacer, ¿verdad? El ridículo. Pero no importa, lo vamos a intentar. ¿Qué pasa, Mauricio? Explique. Está listo, está listo. ¿Por qué me hacen señas ahí de que necesita algo y yo lo atiendo porque es mi amigo? Bueno, la situación con la chacarera, la gente en muchos casos ya sabe, se utiliza mucho en todas las peñas tradicionales, en las fiestas de escuela. Entonces, es una herramienta muy necesaria para las fiestas populares. Explicábamos recién a Naomi que tiene un avance. Cintia, por favor, me acompaña si quiere. ¿Por qué está así? Fíjese siempre ahí porque Mauricio se pone nervioso. Necesitamos el avance en chacarera simple, retrocedemos y después hacemos como un rulito. Siempre hay que mirar a la compañera, aunque nos toque bailar con la más fiera, que no es el caso, y damos la vuelta entera. Siempre el que domina, según dice Elida Pelayo, es el pie izquierdo. Pie izquierdo, pie derecho. Yo no le hago mucho caso. Y ahí venimos con el zapateo y el zarandeo. La dama va a ser un rombo, la figura de un rombo. Usted que juega póker ya sabe. Entonces, después que se completa el rombo, volvemos con la vuelta. Sí, completamos la vuelta. Y nos preparamos porque el señor va a decir vuelta final y terminó la chacarera. Ahí va. Y la dama siempre va a quedar cerca del caballero, ¿no? ¿Qué le parece, don Mauricio, si nos comparte una chacarerita y vemos cómo sale? Bueno, yo lo voy a dejar aquí mientras ustedes hacen eso. Bueno, gracias. Pablo, ¿te vas a atrever? Adiós. 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 Se apagó el querer, luego la pasión, se llenó de olvido el contanar del amor. Cuando caiga el sol al atardecer, echaré de menos el calor de tu piel. Llevaré mi pecho, todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado mi amor. Y que venga el resto. Hicimos media chacarera con un giro de cortesía. Los vamos a invitar a Pablo y a Naomi para indicarles. En el caso del caballero que zapatea a la dama, venga Pablo para acá, el zapateo hace papito papá. A ver, yo voy a poner esto acá. Talón, punta, planta. Talón, punta, planta. Talón, punta, planta. Ay, qué vergüenza. Planta, planta, y después cambia el vaso. Ayúdame. Como necesitamos hacerlo rápido. No, 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 el paso tuyo. Un movimiento. Claro. Este, talón y punta nomás. Vamos y volvemos. Y el sonido va a ser así, a ver. Así que bueno, hicimos un poquito de clase de chacarera. Después los del ballet nos van a matar, pero bueno, hacemos lo que se... ¿Están listas? Sí, estoy lista. Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver cómo quedamos prolijitos. Así. Ajá. Y Cintia baila con Pablo. Ahí. A ver si se ven bien. Ay, no, Dios mío, yo voy a bailar con Mario. Muy bien. Entonces nosotros vamos a bailar cruzadito. Y vamos a hacer el avance, el retroceso, la vueltita y todo lo que viene después. Muy bien. Cuando el señor de la música diga... Ay, Dios mío. Ya va. Perdóname, todos los coloristas argentinos. Por favor, les pido, se los pido. Se apagó el querer, luego la pasión, se llenó de olvido el contanar del amor. ¿Ya? ¿Cómo imaginar que la libertad? No tiene sentido si a mi lado me estábola. Ajá. Me le mandó una... Es un peón. ¡Papá! Cuando caiga el sol, al atardecer, echaré de medos el calor de tus pies. Llevaré mi pecho Todo lo he vivido Y aunque todo olvido Hayas pagado mi amor ¡Uuuh! ¡Ay, no, no, no! Bueno, te hicimos nuestro mejor esfuerzo El giro lo hicimos Por lo menos Por 60 mil dólares Bueno, después Mauricio Nos pasa ahí el replay de que fue lo que hicimos ¡Claro! ¡Zapateado! ¡Ay, no, no, no! Pero qué bonito, me encanta, Mario En el caso de la dama Hace la forma de un rombo ¿No es cierto? Y en el caso del caballero El golpe Talón, punta, planta Talón, punta, planta Es papito, papá El sonido Según la profesora Elida Pelayo Que algo sabe Ahora, Mario En el caso del chamamé Que me estabas conversando ahorita Que bueno Que no es tan fácil Así como uno piensa También tiene su O sea, digamos Sus formas, ¿no? De bailar Claro, ahí Yo me voy a meter en un terreno Que para mí es más complejo Porque conozco muy poco del chamamé como danza Pero sí puedo explicar Que el chamamé tiene distintas versiones Ok Hay chamamés que son más tranquilos Más pausados Más candenciosos Con una cadencia ¿Sí? Que se le dice en guaraní Usted que sabe El chamamé kangu Que es el chamamé más triste ¿No? Ok Por ejemplo Que dulce en canto tiene Su record es más suavecito Después están los chamamés Que nosotros bailamos en cualquier fiesta ¿No es cierto? Que van acompañados de distintos ritmos Y distintos instrumentos La originalidad Por la raíz guaranítica Es más suave Es más pausado Lo van a escuchar En distintas... Después hay un chamamé polqueado También Tengo un tema Con el tema de la polca Y el chamamé Porque yo no lo distingo La frontera Ajá La frontera nada más, ¿no? Donde vio que dice Paraguay Ya es polca Ahí es polca Pero es lo mismo Es lo mismo No, en realidad no es lo mismo Usted se va a dar cuenta igual Se va a dar cuenta igual Por la sonoridad ¿No? Por la sonoridad En el caso de la polca Va más agolpeteado El chamamé Y después en el caso Del chamamé más nuestro Los instrumentos Son muy importantes de escuchar Guitarra Acordeón Por ahí alguno Que se anima con un contrabajo O un guitarrón ¿Sí? En el caso de lo polqueado O del chamamé Más cercano a las fronteras Lo mismo con el Brasil Porque está el chamamé Da frontera Que se dice Las acordeonas Son como más Con ese sonido alemán Más las acordeonas Más grandes Con más octavas Y demás Los chamaméceros Me explicarán mejor que yo Sí, claro Mario, pero no nos vas a demostrar Un poquito del chamamé Del chamamé Algo que dicen del chamamé Naomi Es que en principio surge Porque después de tanto trabajo El achero necesita Algo de distensión Como cualquiera de los que trabajamos Necesitamos una recreación Entonces, en principio El movimiento del chamamé Del brazo del chamamé Tiene que ver con El esquivar el ramaje Porque el señor está trabajando En el medio del monte Ajá Y el zapucay Y el zapucay Más allá de que es un grito Del alma Y sale cuando quiere salir También es una herramienta De ubicación Nosotros ahora con Cintia Para saber dónde estaba la radio Nos mandamos por guasa No me digas Ah, bueno Pero antes Antes La gente que trabajaba en el monte O hoy mismo Muchas personas Que siguen trabajando en la ciudad Pero están trabajando en el edificio Para ubicarse Le dan el zapucay Es como el silbido Claro Era el guasa del momento Era el guasa del momento Estoy aquí Claro Claro Bueno, a ver Pablo Mauricio ¿Puede ser algún chamamé Sí, claro Como sale? Pero fíjate Cómo uno aprende estas cosas Yo jamás me iba a poder imaginar Que eso era una forma Para saber la ubicación de otro ¿Ya pegaste zapucay vos? No, todavía no he aprendido Pablo No, nunca 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 No, sí A mí No, a mí no ¿Cómo era? Ahí está, ¿viste? Sí que lo había escuchado Qué vergüenza Ay, no, no Pero qué lindo Necesito zapucay también Porque ahí Claro Ajá Vamos a ver ahí Ok Ok El pasito básico Sería ese mismo, Mario Ok Como que taconea un poco, ¿no? Taconea un poco más Claro Ay, pero es un poco más Digamos que es un poco más fácil, ¿no? Porque aquí hay que llevar también Tú sabes Nosotros lo hicimos fácil Bueno, sí, es cierto Es verdad Pero tiene matices Después ustedes van a ver Cuando vayan a Boliche Ducasa El 16 de septiembre De paso, Julio Me lo va a agradecer Va a ver Va a ver Como algunos Estiran la pierna Y acercan a la dama Y la vuelven a levantar Ese movimiento Me encanta Me encanta ese movimiento Esos movimientos Bueno, tienen que ver también Con una Con un trabajo Con un aprendizaje Y un conocer a la compañera Con la que se baila Claro Claro Hay un tema de equilibrio Claro Claro Porque es un movimiento Bastante ¿Ves? Sí, de mucha pasión Por lo menos yo no lo haría Porque mis rodillas Cruen Bueno, queridos amigos Nosotros les trajimos Un regalito Para que lo puedan compartir Le vamos a pedir Al señor Mauricio Ay, no me digas Si es tan amable Ay, Mario Mario todo el tiempo Es súper especial Estuvimos en Salto Con los artistas independientes El 30 de Muchas gracias El 30 de Agosto Ahora fin de mes Vamos a estar En un video En un encuentro Ahí en la legislatura En el Palacio de Gobierno Y hoy le trajimos Esta antología Donde hay autores De todo el país En la página 46 Creo que hay uno Que se llama Mario Cáceres Pero detalles Pero eres tú Mario Cáceres Este Ah, ok El original Claro Y bueno Eso para que Quede acá para la radio Gracias Gracias Mario Qué belleza Esto es una antología De poemas y prosas En sintonía de amor y paz Porque bueno Además de todo el trabajo Que hacemos Con lo que tiene que ver Las partes plásticas Y la parte de literatura Nos dedicamos a promover La paz y el trabajo Por la solidaridad De los pueblos Y bueno Eso es una antología Después hay otra Que se llama Poemas Porque soy mujer Ahí participaron Todas las mujeres De los encuentros argentinos Que coordinan Elena Paniagua Y Nora Miranda Que son las señoras Del programa Escuela Y de grandes mujeres Por cierto Mario Gracias Gracias Mira Aquí vamos a aprender Tú y yo Pero demasiadas cosas Lindas Pero también te quiero Felicitar Mario Porque estuve viendo Seguí Pero de principio a fin De principio a fin Vi la serie de en vivos Que hiciste La semana pasada Cuando estuviste Allá en salto Que hicieron una No, no, no Eso estuvo demasiado hermoso Me encantó Aparte de eso Mario La calidad de artista Que hay Que hubo Ese galardón ¿Fue ahora? ¿El galardón? Sí A ver El del 30 de agosto Va a ser En Montevideo Va a ser el 30 de agosto Vos decís Los award de best Que eso es una premiación Que entrega el programa Escuelas Hermanas Que es un grupo De artistas De distintas disciplinas Y bueno Elena y Nora Siempre nos tienen En consideración Mirá lo que Mario Nos regaló Gente Aquí está Mirá Aquí está lo que Mario Nos trajo Es un libro Bastante enriquecedor Para nosotros Para nuestro lenguaje Para nuestras culturas También Porque yo estoy segura Que de aquí También voy a aprender Muchísimo No solamente de Argentina Sino también De América Latina Porque hay gente Bastante Bastante Importante Que escribió En este libro También escribió Mario Cáceres Aquí lo tenemos Con nosotros Y para nosotros Es un gran placer Mario Bueno Que nos haya regalado Esta pieza tan bonita Gracias Por favor Ahí humildemente Yo estoy ahí Acompañando Pero hay grandísimos Artistas No solamente En la poesía Yo no sé Donde miro Mauricio No solamente En la poesía Sino también En lo que tiene que ver Las artes plásticas Grandes artistas Que bueno Son de todo el país Así que un beso Para todos los que integran Escuelas Hermanas Mira que hermoso Y bueno Gracias también A Margarita Soto Frosar Que es quien nos convocó En Salto Uruguay Para el encuentro De artistas independientes Muy bien Estuvo muy lindo Muy lindo Mario Muy bonito Ahí estuve viendo Los en vivos Que ustedes estaban haciendo Y me quedé Me quedé conectada Porque dije Guau Vas a tener que contratar Otro asistente Para que te trabaje En las redes Claro Hay mucho Hay mucho No pero tú sabes Tú sabes que yo siempre Bueno siempre lo digo Yo estoy enamorada Del folclor en general De todos los países Porque si hay una manera De expresión De un país A través de su folclor Obviamente Y eso a mi siempre Siempre me ha llamado Muchísimo la atención No soy muy experta En folclor Pero me estoy uniendo A ti Que sé que si lo eres Y que sé que te voy A exprimir Pero hasta que pueda Así que cualquier cosa Del folclor Voy a acudir siempre A la gente que sabe Y bueno Mario Es un gran referente Aquí en la ciudad Muchas gracias Y los libros Siempre es importante Nosotros trabajamos Con un material De Juan de los Santos Amores Que es del IDAF Después el mismo maestro Don Andrés Chazarreta Atahualpa Yupanqui Ha hecho una gran Recopilación de obras He leído de él También Un gran maestro De todo lo que tiene Que ver nuestro arte Y por supuesto Como sugerencia Recomendación Más allá de las ideas De aquel momento Hay una película Que se llama Kiko Skin Y hace el recuento Del origen De aquel gran festival Que tiene el folclore argentino Y ahí vas a ver A las grandes figuras Del folclore nacional Es una película Que va contando Cómo surge el festival Pero a la vez Van apareciendo Jorge Cafrune Los Chalchaleros Hernán Figueroa Reyes Las grandes figuras De nuestro folclore Están en esa película ¿Tú sabes qué? En Venezuela Lo que implicaba Cosquín En el arranque Bueno lo que implica Porque siempre Es algo referente Yo recuerdo En Venezuela Siempre Siempre Retransmitían Cosquín A veces Lo hacían en vivo Porque Porque era un O sea Porque el festival Es importante Un suceso Un suceso increíble Y yo veía Y yo decía Wow Cosquín Mayor cantidad De folcloristas De gente que pasa por ahí Y nunca me iba a imaginar Que iba a ir a Cosquín Mira vos Así que imagínate El primero se hizo En 1969 Los memoriosos Se acordarán mejor que yo Y es una cosa Compleja Porque hay Hay que acordarse También Que es el boom Del folclore Por una cuestión Idealista En ese tiempo Comenzaban a través De los militares Y a través de golpes Y cosas que sucedían Al país Con los años Que vinieron después Esto de la identidad Nacional Por eso Cosquín Se hizo tan importante Porque había que difundir Sobre todo El folclore Y después pasó Algo De un extremo Al otro Donde Se hizo la apertura A todo lo extranjero Y el folclore Quedó relegado A un segundo Claro Pero de todas maneras Se está resurgiendo Hay muchísima juventud Nosotros lo vemos Con Cintia Tenemos un compañero Que se llama Ciro Cami tiene 11 años Ciro también Tiene 13 14 años Ellos están en primer año También Participan Preparándose Para ser Futuros profesores Claro Y también Tienen la misma Las mismas danzas Que nosotros Por ahí La profesora nos explica Que los chicos Como tienen mayor capacidad De aprender Y aprender más rápido Claro Tienen las danzas Más difíciles Que nosotros como adultos Las tenemos recién En los últimos años Claro Entonces a ellos Se les hace como Un poquito más fácil De que les quede la danza En las escuelas No hay por ejemplo Una materia Digamos que esté En el pensum académico Si, si, si Y ahora Al estar legislado Por ley nacional Se implementaron Y se están implementando Con mayor frecuencia En todas las escuelas Exacto Eso es indispensable En el caso De la escuela Número 9 Acá en la squad María Gutiérrez Está Walter Si no me equivoco El nombre Florencia Y Norma Son los tres profesores Que dan danzas Folclóricas Lo que hay que entender También Porque ustedes van a ver Esa chacarera Que bailamos nosotros Y después van a ver Al bailarín Permiso que me muestro Si, si, si Que cuando está zapateando Hace esto Y estira la pata Hasta por acá Si, si, si Bueno Hay una gran diferencia Nosotros bailamos Danza tradicional Lo demás Es estilizado Se va acompañando Un poco De las danzas contemporáneas Se va alimentando Por ahí De otras costumbres Folclóricas De otros países Que no está mal Cada uno Con su gusto Nosotros Como dijo Cintia Somos gente mayor Más clásico Son gente grande ya Más nuestra raíz Más al suelo Claro Si, si, si Bueno eso Eso está bien Es cuestión de gustos También ¿Verdad? Pero es lindo También cuando vemos Estos bailes Así bien elaborados Bien Así Como con mucho zapateo Y mucho Como bailan los grandes ballet En distintos lugares Yo he visto varios aquí Que son buenísimos Y te quedas impactado La practicidad que tienen ¿No? Y la destreza Para bailar esto Así tan Es impresionante La cantidad de buenos profesores Que hay en Colombia Muy buenos Sí, señor Nombro ahí al pasar Norma Morínico Carolina Ferreira Carolina Ferreira Estuvo aquí conmigo Una tremenda Sí, divina Por aquí ha pasado Carolina Luis Ollarbide Daniel Bogado Camila Bogado Con Andrés Barrientos Ustedes Este sábado tuvieron una peña Con Luis Ahí estuvimos compartiendo con ellos Qué lindo Bueno, muchísima gente En el caso nuestro La profesora María Elida Penayo Es quien nos enseña A nosotros danzas más tradicionales Pero también enseña Bomba autóctono Y otras cuestiones Buenísimo No, no, divino Divino, de verdad Bueno, gente querida Nosotros hicimos una visita Si Mauricio tenía por ahí Para compartir Algo pequeñito Respecto de lo que hacemos En otro ámbito también ¿Qué me parece? Bueno, chévere Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Y despertar, hay un poco eso, solo repito la vida que tú ves y yo y yo y no te quiero más. Y dame tu cariñito, ay ay, y dame un beso. Y dame tu cariñito, ay ay, y dame un beso, mi amor. Y despertar, hay un besito, ay ay ay, y despacito. Bueno, ahora se está incorporando un poco más estos compartidos, pero no son habituales las danzas flamencas. Que no es lo mismo tampoco, y eso dará para otro programa, que las danzas españolas. Cada una de las danzas tiene, o cada, como se le dice, cada palo del flamenco, tiene una indumentaria, ahí van a ver las chicas están... Yo te veo muy ducho, estoy mirándolo como tu voz y mira también. Las chicas están de blanco y de rojo, en mi caso estoy de rojo y negro. En el caso de las chicas se acompañan con elementos. Hoy día se usa que por una cuestión de prejuicio mío, y yo no lo uso, pero los varones se están implementando tanto el abanico como la falda, un montón de cosas más en el flamenco. Yo no lo uso porque salir de falda y después venir vestido de gaucho es medio como... No, pero ¿qué pasa, Mario? Hago esto con muchísimo respeto y mis compañeras son las que bailan. Yo soy parte decorativa ahí, porque ellas son un montón. Siempre nos pasa. Cintia, ¿cuántas mujeres son en la escuela? Nosotras son dos, son los siete, siete mujeres ocho. Y habemos tres varones. Siempre las mujeres. Y ahí como ven, en el flamenco soy el único varón. Pero bueno, quería compartir también un poquito de esto porque nosotros vinimos hoy dos solos por una cuestión de espacio. De espacio, claro. Nosotros tenemos el 7 de noviembre, cumplimos un año de programa. Ahí está. Así que lo podemos poner como fecha para un evento especial. Ahí está. Claro. Si se da todo... Cortamos la calle, ¿verdad? Pedimos los permisos y ahí estamos un buen rato. Ya falta poco, está en septiembre. Disfrutando, claro. Y agradecidos de que nos hayan invitado, de poder estar con ustedes. No, a ustedes. Gracias. Compartir un poco lo que sé, que es muy poco. Hay mucha gente de acá de Concordia que sabe muchísimo. Bueno, pero, o sea, nosotros te llamamos y vos me preguntás a mí. Nosotros queremos que vos lo digas porque hay personas que por ahí lo dicen mejor. Y a nosotros nos gusta, o por ahí nos gusta, como lo decís. A nosotros nos encanta como Mario lo relata, me fascina. O sea, cuando vos contás alguna historia, como aquella vez en el otro programa, me pasa como a mi mujer, Marta, que se puso a llorar cuando vos estabas recitando. O sea, va cargado de sentimiento cuando te cuenta algo. Y me encanta también porque Mario tiene este estilo que él va a decir algo, pero lo dice así como en prosa, como en poemas. Siempre Mario está hablando así. Y eso a nosotros nos gusta, ¿no? Bueno, manifestó. A él le encanta recitar. Así que te vas a ir.